Metaldeck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Bueno, queridos amigos, Grecia estaba dividida en ciudades-estado, ciudades-estado que tenían importancia disímil, pero que ahora combatían, ahora eran amigos y aliados, ese era el mundo griego, el mundo antiguo, y entonces ahí figuraban Atenas y Esparta, que eran las grandes potencias de su tiempo, pero estaba también Tebas, había ciudades griegas de importancia menor, y todas se disputaban la primacía, y todas imponían su manera de hacer política y su manera de ver el mundo. Cuando entonces aparece un nuevo, una nueva nación-estado, un nuevo poder, es el de Macedonia y el de Filipo II. Filipo, y es entonces el momento en que los griegos se preparan para contenerlo, para impedir la expansión de Filipo, y es cuando aparecen, entre otras, fenómenos tan importantes, como las oraciones de Demóstenes, las llamadas filípicas. Ya habíamos tenido los ejemplos de la historia, o tendríamos los ejemplos de la historia romana, y un grande orador, y un inmenso orador, que fue Marco Turio Cicerón, y aquí tendremos otro inmenso orador, los mejores oradores de la antigüedad. Y este orador es nada menos que Demóstenes, convenciendo al pueblo griego, para que salga a defenderse de Filipo, Filipo el Grande. Los ejércitos están preparados, y finalmente se encuentran en los alrededores de una ciudad que se llama Queronea. Queronea. Se produce el enfrentamiento en Queronea. Y finalmente, Filipo II es vencedor en Queronea. Y esa batalla ganada, especialmente contra Atenas y contra Tebas, que fueron las grandes ciudades que se opusieron a la expansión de Filipo, significa un nuevo mundo. Un nuevo mundo. El mundo de Macedonia, y el mundo de una Macedonia gobernada por Filipo. Que poco tiempo después, muere. Y muere en condiciones que la historia no ha podido aclarar todavía. Y se dijo, entre otras cosas, que había participado en la muerte de Filipo, su hijo. Nada menos que Alejandro de Macedonia. Macedonia ya era dueña. Necesitaba a quien la comandara. Necesitaba un Alejandro Magno, que es el que aparece en el fondo de la historia, en el fondo de la historia romana, en estos momentos. Y todo ello, a partir de la batalla de Queronea, donde Filipo destroza los ejércitos de Atenas y de Tebas, y solamente sobrevive como ciudad organizada y dispuesta para grandes hazañas, Esparta. Es el nuevo mundo. Es la nueva historia. Y hay ya un personaje en la historia de ese mundo, que es nada menos que Alejandro, a quien la historia conocería como el Magno. La batalla de Queronea se produjo en el año 338 a.C., exactamente en un día como hoy. Y por eso les hablamos de hoy en la historia, en la historia del mundo. En la hora de la verdad, nueve de la mañana, un minuto.